Comunidad y autoridades de Barranca Bermeja realizaron una jornada de limpieza a las afueras del sector del megacolegio en la Comuna 3 de Barranca Bermeja. La verdad, hoy estamos acá en esta jornada de recuperación del entorno. Le quiero agradecer enormemente a las entidades que se han unido a esta jornada, como es Entorno Seguro, al señor Jimmy Picot. Muchas gracias, Jimmy, y a María Fernanda por esta labor. La verdad que les agradezco mucho a las personas de infraestructura, a la ingeniera Caterine. Y también estoy agradeciendo a la Policía Nacional, al Ejército Nacional que se ha unido en esta actividad. Este lugar se estaba prestando para situaciones de inseguridad como microtráfico, por lo cual espera a la ciudadanía disminuir la inseguridad en la zona escolar. Una obra social, ¿de qué sentido? De limpiar esto, para que esto quede limpio, para que a ver si se acaban muchas cosas que están sucediendo. Los vecinos de este sector y comunidad educativa esperan que esta zona se mantenga limpia y disminuya las situaciones de alteración al orden público.